INN Pulsa es la unidad de gestión de crecimiento empresarial del gobierno nacional, creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y la productividad, como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia. Cartago fue escogida como ciudad intermedia para presentar el programa, el que con una gran acogida se llevó a cabo en la Cámara de Comercio. Bueno, claro, el gobierno nacional a través de Impulsa tiene unas convocatorias muy interesantes para los empresarios que ellos deben estar mirando, porque las abren constantemente para que las puedan aplicar y acceder a esos recursos. Obviamente son recursos de cofinanciación, donde el empresario también debe poner su parte. Como Cámara de Comercio podemos dar ese apoyo, identificar a los empresarios cuáles son esas convocatorias a las que ellos pueden aplicar. Bueno, falencias como tal. Ayer estuvimos reunidos, toda la red de emprendimiento de Cartago, donde pudimos ver que hay de pronto una desarticulación. Lo que hizo Impulsa fue mirar qué actividades o un plan de acción para fortalecer ese emprendimiento y la innovación en nuestra región. Para el 2018, INN Pulsa espera convertir a Colombia en una de las tres economías más innovadoras y competitivas de América Latina, incrementando la productividad a partir de la sofistificación y la diversificación del aparato productivo. Pues con muchas cosas. Mucho apoyo, mucho apoyo, mucha actitud también, porque no solo estamos hablando de problemas y obstáculos que se les van a presentar en el camino en términos financieros, de apoyo, de mentorías, de conocimiento, sino también de obstáculos mentales que tenemos muchos los colombianos para emprender. A veces no emprendemos por miedo al fracaso, a veces no emprendemos por miedo, por miedo a arriesgarnos o porque no tenemos visión global. Entonces lo que queremos con esta maratón, con esta Emprendetón, es empezar a promover estos temas, que la gente conozca que el emprendimiento también es una opción de vida, que es una forma de pensar y de vivir y que además la innovación hace llegar lejos los proyectos. Desde los más pequeños hasta los que se han hecho grandes con mucho esfuerzo, todos tienen el poder para generar crecimiento económico y prosperidad para el país. Claro, yo pienso que todas las empresas estamos llamadas a innovar, tenemos todos los días que mejorar, hay muchas cosas en donde debemos mejorar todos los días y sobre todo ir a unos nichos de mercados nuevos para nosotros. No, pues que Impulsa me parece una red bastante buena porque intentan apoyar a los pequeños empresarios y que tal vez la región tenga un crecimiento a futuro en cuanto a los temas de emprendimiento, ya que a veces vemos que en la región son muy pocos las personas que deciden crear su propia empresa. ¿Y qué quiere convertir usted su cafetería? Pues una de mis más grandes metas es poder llegar a tener una línea de restaurantes a nivel nacional y si Dios lo permite, a nivel internacional.